¿Qué mierda? ¿Estás bromeando? ¡Vamos, apúrate! ¡Qué demonios! ¿Qué es eso? ¡Shh! No le asustes. No, no lo haré. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Ey, amiga! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ey, Eji! Es muy genial. ¡Oh! ¿A dónde fue? ¡Aquí! ¡Vamos! Tranquila, niña. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Wow! Mira esas cosas. ¿Y esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas, pero... No puedes negar la vista. No puedes negar la vista. ¡Gracias! No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. No puede ser. No puede ser. a medio camino. Una vez que hayamos terminado, iremos a donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti. Así que terminemos con esto. ¡Eli! ¡Encontré otra historieta de esas! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Este maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien a quien amas de esa manera. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joe. Está bien, Eli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!